La musiquita de ópera que nos han puesto en la bodega Muy buenas a todos chavales, aquí Españifury y como estáis viendo Seguimos en la bodega, ¿vale? Como estáis viendo, tenemos que encontrar al laboratorio de Bernabé ¿Vale? El laboratorio de Bernabé Así que bueno, como estáis viendo, hemos entrado aquí Hemos dejado atrás la locura Estamos en TGN en español A ver, escudo y espada, madre mía Tiene buena pinta, ¿no? Soy un espartano Breaking Bad espartano contra... Contra Walking Dead, ¿no? Pues nada chavales, deciros que como siempre en el canal de TGN en español Podéis suscribiros, podéis dejar vuestro like si os gusta el vídeo Abre cartas Lo siento, pero es que el arma de Nike me trae loco, compañero Esto revienta, madre mía El mazo explosivo Vale, vinito Vale Armas y filo, he creado 15 Por aquí no se puede entrar porque tiene un candado Genial ¿Y por aquí qué tiene? No sabemos qué es lo que tiene, pero no se puede Pues vamos a buscar Porque aquí parece que hay unas escalerillas hacia debajo, hacia arriba E imagino Que el laboratorio estará en la parte de abajo Dios, una lanza A ver qué tengo yo aquí en el inventario Es que el inventario lo que tengo es canela Ahora mismo Aunque este está un poquito... Madre mía esta lanza, tío Venga, a ver Registrar, voy a registrar esto Bastón de caramelo Cerveza Pastillas para el dolor de cabeza Vale Y este bastón de caramelo no me sirve de nada, ¿no? Vale Pues nada, compañero, me voy ¡Eh! Aquí, aquí, tranquilo, tranquilo Que aquí podemos registrar hechos, ¿eh? No te vayas Un asha Vale, cohete y asha Vale, el asha creo que no me cabe aquí tampoco Porque tengo esto Pero esto tampoco tiene tres... Bueno, me lo voy a quedar Vale, a ver qué es lo que dura Que en realidad me hace ilusión Telefono móvil Vale Barney contra... Vale Subida a la nube de Vic Nivel 38 Vale, bueno, la comandante Fontana Loca Fue tan útil como era de esperar Estoy segura, vale Vale Fue causada por terroristas Luego trató de culparnos a Frank y a mí Bla, bla, bla Será También digo que la científica jefe La doctora Diane Blackburn Había muerto en la zona cero Llegué viva, claro Vale Vale, tengo que ir abajo ¿Por qué tenemos que ir abajo? ¡Eh! Aquí hay que echarle una foto A este tenemos que echarle una foto Porque me da 500 de RP Vale, puño americano Ese puño americano ahora mismo no lo voy a utilizar ¿Y esto qué es? Una espada Me quedo con esto Que tiene pinta de hacer más daño Y vamos a bajar las escaleras Oye, oye Que hay buen vinito, eh A ver que hay aquí En esta maleta Registrar Vale Un ashe y un cohete Vale Pues nada, nos vamos Ese vinito tiene buena pinta, eh Vamos a ver El laboratorio debe de estar por aquí No se puede abrir esta puerta Visión nocturna Hola ¿Hay alguien? Una silla de roble Vale Encuentra el laboratorio El laboratorio debe de estar aquí Vino Vino y se fue Laboratorio Vale, por aquí hay ratitas Por aquí hay ratitas Pero poco más ¿Se me quita esto? ¿Estoy oscuras? Completamente Completamente Así que bueno Mira Otra fotografía Otros 500 de RP Bien Vale Voy a seguir los rastros de sangre Allí ni nada Al parecer ¿Qué cojón ha ocurrido aquí? Vale Pues es por aquí Y ahora hacia la izquierda, ¿no? Vale Prometedor Dice Vale, a 30 metros Bien Soy yo, compañero No asustaros A ver si estoy a oscura Ya no, ¿no? Bien, genial Pistola Rifle de asalto mejor Vale Y esto es nitrógeno líquido Que lo podemos combinar Con el asha Vale No es con esta Es con las anteriores Pero bueno Me lo voy a quedar Me lo voy a quedar ¿Y aquí? Botas detrás Detrás es protector Vale Y este es el casco Que ya tengo Abrir Punto de control Alcanzado Genial Por aquí hay algo más Sí En la taquilla Dinero Antes de nada más Que quieren dinero Vale Y esto está cerrado Y ahí dentro hay algo Hay como una pistola Que yo necesitaría Una llave para abrirlo Que no tengo Tío, ahora sí Soy breaking Va Venga, va A ver Si voy a entrar Al laboratorio Tengo que tener Investigación iniciada La guardaron Para mantenerla A salvo Vale A ver A ver A ver Investigación iniciada Analizar espectro Por aquí hay algo Para los modos de división Alternativo Es normal Vale Aquí estos documentos Aquí hay algo Ahora Vale Esto lo tenemos Vale Ahora hace falta algo De un ordenador Porque dice Que el informático Se va a cabrear El informático Se va a cabrear Eh, ahí hay algo No, tiro Compañero Corre por aquí Esto es algo Ahí Fotografía Bien Y ahora dice La guardaron Para mantenerla A salvo Vale Esto es Enfría órganos Por aquí Ni nada Y por aquí Un modo de visión Alternativo Esto Vale Vale Detectado Genial Abrir Vale Vale A ver Un modo alternativo Es este Vamos Señor Flamel ¿Qué coño es esto? Supongo que a Barnavi Contaba su gato Tiene sentido Seguramente lo tienen En una especie De sala de inteligencia O algo así Vale Tendré que volar Examina la puerta Llave de armario De laboratorio Vale Esta llave puede ser Llave de armario Puede ser De atrás Voy a ir Porque había algo Había algo aquí Donde estaba Aquí ¿No? A ver si con esta llave Sí A abrir Genial Y cojo este arma Lluvia ácida Vale Pero por el rifle No lo vamos a cambiar Lo vamos a cambiar Por ejemplo Por el revolver Revolver Bien Y tengo aquí Lo de lluvia ácida Genial Ahora vamos a ir allí Y vamos a ver Que es lo que nos encontramos Pero por aquí Compañero Vale A tope Esta armadena Ahora mismo No me sirve Sierra de cemento Sierra de cemento Me la voy a quedar Me voy a quedar con esto A ver Espada de hielo A ver A ver A ver Tranquilo La espada de hielo No la has hecho ¿No? ¿Cómo hacemos la espada de hielo? Combinación Eh Sí Crear Vale Que lo que me faltaba Es un hacha Vale Genial Esto No lo podemos coger ¿No? Agua embotellada Porra eléctrica Vale Por aquí hay un millón de cosas Un millón de cosas Bombonas de propano Esto me la quedo Seguramente Me sirva después para algo Vale Y si me meto aquí Me tele-transportario Algo Sí Vale Cinemática Eh Vale Fotografía por todos lados A que le cierran Era normal Error de activación Daño en el mecanismo interno O los zombies raros Los zombies raros Estos compañeros Menos mal que tengo La espada de hielo Vale Dale Dale Este está crítico Pero este ¿What? Esta es la lluvia Fica que había Vale Los reviento de momento Pero tengo seis balas Voy a coger la espada de hielo Y a ver de donde me viene Porque este es otro monstruo Vale Eh Espera que te mata Dale Dale Al final he tenido que coger esto Vale Venid Toma Tomad Y bebé Yo os voy a dar Los vuestros ¡Ah! No Come Come Vale Genial Este zombie Hay que reventarlo Come 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 Compañero Hay tres malos Malos Hay tres malos Vale Queda uno Queda uno Eh A ver Conjero Te dice como era Te dice como era Como eran todos Tomate algo Tomate algo Tomate algo Ahí Tomate algo Te toque y te revienta Madre mía Que buena Dale Dale No No Dale Dale Bien Necesito comida Necesito comida ¿Dónde habrá comida? ¿Dónde habrá comida? Una comidita Eh 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 No voy a dejar que me matéis ¿Eh? No voy a dejar que me matéis No No voy a dejarlo No No Cuidado que viene Dale Mátalo 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 No ¿Cómo que he muerto, tío? Gata tu punta De habilidad Vale Vamos a gastarlo ahora Vamos a gastarlo Va Tranquilo Mis puntos de habilidad Estoy aquí, ¿no? Vale Puntos de habilidad A ver, a ver, a ver, a ver A ver Vale Esto es con los rifles Y supervivencia Bien Aquí tengo un espacio de inventario de comida Nivel máximo Para aquí, ¿no? Sí Tengo 29 puntos de habilidad Creación rápida Venga Un espacio de inventario para armas a rodadiza Bueno Espacio de inventario para armas a distancia Sí Vale Vamos a coger también ¿Esto qué es? Wither de la chatarra Venga, lo cogemos Y aquí para más puntos Genial Flujo de combate Mejorado También Aquí Resistencia del contador de golpe Venga, también lo vamos a coger Sentidos agudos Venga, también Hallazgo afortunado Venga, también Vamos a mirar otras cositas, ¿no? Otras cositas por aquí En disparos Venga, va Tengo 20 puntos Podemos gastar 5, 10, 15 6 por 3 18, vale Aquí Esto me lo gasto Golpes críticos mejorados Con escopeta Y golpe con pistola Genial Uno de dos Vale, que lo tengo que comprar Dos veces, ¿no? Vale Concentración de apuntado Y aquí Bueno, aquí Me marca aquí Mayor capacidad de munición De pistolas Y de escopeta Vale Y esto sería Concentración de apuntado Para rifles Mayor capacidad de munición Vale Y tirador tacaño Vale Mayor capacidad Armas arrojadizas Vale Fortaleza Esto Vale Aumentar resistencia total Sí Resistencia al daño Cuerpo a cuerpo Sí Eh Atleta Para correr más Aquí compramos Hecho Y compramos Hecho Vale Genial Por aquí tengo algo También Esquivar mejorado Y mejora metabólica Eh Aumenta la cantidad de curación Que tiene la comida Vale Esto lo vamos a comprar Mayor curación También Bien Aquí me voy a gastar todo Compañero Eh Curación rápida A ver que lo ve ahí arriba Que yo ve arriba 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 Vale Aumenta la salud en 50 puntos Vale Y aquí también En otros 50 ¿No? Vale Y aquí aumenta En 75 Me queda un punto Y lo voy a gastar aquí Venga Genial Ya no tengo puntos de habilidad ¿No? Vale Aquí tengo nuevos armas Que sería para poner el ritmo navideño Campana navideña Y guantes Vale Vale Por aquí Armas rojadizas La tenemos Y tenemos también El vehículo este Que era la onda podrida Que mola bastante Porque tenemos que coger un coche ahí Vale Aquí tenemos cositas nuevas Así que bueno Vámonos ya Genial Ahora por lo que veo Tengo más vida Ahora La arma dispara más fuerte Ahora tengo mucho mejor Sí Esta mira la máquina Aquí Vale Sí La cinemática No me la puedo saltar ¿O qué sí? ¿No? Porque ya la hemos visto anteriormente Venga Bueno Lo de los disparos Ya vamos a por ver ¿Sabes? Dale Bueno Vamos a tener que coger Las espadas de hielo No las tengo El asha eléctrica Sí Ahora No lo veo No lo veo No lo veo No lo veo Para aquí voy a hacer La espada de hielo ¿Dónde estás? No te veo Ahí arriba Miradme que sube Ahí no llego yo Compañero Pero bueno Si bien te lo agradezco Vale Genial Alguno menos Joder Te da coin Te da coin Mira mira como anda Uy 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 Vale Tú Estás a morir al tener tiempo En realidad Si yo hago esto Venga Venga A tomar por saco Venid Eh Dale Dale al bombo Donde vas este Por dios Qué buena Dale Mátalo Ahora sí Vos vasos, vas y vienes, vas y vienes, vas y vienes, han caído, un poco aquí como magdalena, ¿sabes? Venid, os voy a dar un regalito, que os gustan los regalitos. Ah, que queréis más, ¿no? Bueno, yo voy, tranquilo. No preocuparos, pero tengo para todos, si es que la espada es invencible. Están arriba los enemigos, ¿no? Os estoy esperando. Os estoy esperando. Os estoy esperando, os estoy esperando nieto. Pero nada de nieve A ver Vamos Pero mira con una agujita Con un punto de habilidad Madre mía Que te lo ha llevado Pero no Nunca Ah, que tú me querías coger a mí, ¿no? Ya ves Te voy a dar un regalo Aquí Escapas de la sala, ahora no Ahora que se matan a los dos No quiero irme Ahora no quiero irme yo Vamos ¿Qué queda este? ¿Cómo me voy a escapar de la sala? Vamos Venga, que no me escapo yo de aquí Me ha escapado solo Me ha eshado de la sala que os me quiero Ahora no cierra la puerta, ¿no? ¿What? Cogerle la uña Qué asco le dice, ¿sabes? Caso 3 completado Madre mía Vale, aquí aparece ahora lo que hemos hecho en el caso 3, ¿vale? No sé lo que es, pero está claro que es algo grande Un tipo de zombie nuevo, un zombie inteligente, un zombie asesino, no lo sé Vale, este es el zombie que nos apareció Que solo está ahora, ¿eh? Vale, aquí contactamos con la doctora que estaba viva Vale, inventó el zombie mismo Que murió hace unos años en la epidemia original de Wildman Vale, aquí hemos estado ya en el laboratorio Ciencia extraña de zombie extraño, cosas extrañas y cada vez más extrañas Prácticamente no conseguí nada Los dos puris ya se habían llevado todos los archivos de Barnaby Sea lo que sea, en lo que están trabajando, oscuro y... Vale, lo quería ocultar Vale Caso 3, resuelto Genial Y has obtenido carne explosiva Cuidado, ¿eh? Cuidado con la carne explosiva Vale Logro desbloqueado Está... este sitio se pone... bueno Esta sala se pone científica, algo así Vale Genial Abandona la bodega, trabajar con jamón La espada ya está... Un poquito chunguí chunguí Un poquito busy right now, Frank Oh, come on, it'll take, what, an hour, top ¿Por qué are you whispering? ¿You want to talk? Come find me in Westridge In the big houses I'm off the radar Segúnate conmigo en Westridge Eh, vale, voy a tener que ir de puerta en puerta Vale, tenemos que ir a buscarlo Pero antes vamos a mirar por aquí ¿Qué es lo que necesito? A ver, voy a entrar aquí Un paraguas Interesante Interesante, querido Wachon Ahí, el vinito Por si no hace falta comida Bueno, bebida A ver, vamos a ver aquí Porque tengo un nuevo arma Vale, tenemos la base CAE La base CAE Vale, la base CAE Y tenemos aquí un nuevo arma Que sería un arma arrojadiza, ¿no? Vale, trozo de carne más explosivo O granada Genial Que no lo podemos hacer Porque no tenemos trozos de carne Por ahora Siempre por ahora Eh Registrar esto A ver qué tiene Esto es Asha eléctrica, madre mía Lanzador de camiseta Vale, aquí ¿Qué es lo que hay? Vale, aquí un mapa Un periódico Genial Y aquí El hacha Que no lo necesito por ahora Vale Compañeros Tenemos que ir A encontrar a Haemon A en Westride Y yo no puedo coger esta camioneta, ¿no? La puedo abrir Seguro ¿Estás quieta, hombre? Vale un rifle de asalto Lo voy a coger Y la batería Con la batería podríamos hacer algo Vete Vete por ahí Y puede también Tiro 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 Se ha tirado hacia adentro Nada, ¿no? Vale A ver por dónde cogemos Si encontraron Cose fúnebre Podría hacerlo Quizá anteriormente Pero claro Encontrar un cose fúnebre Ahora es como Vale A ver qué hay por aquí Si hay algo Aquí ni nada, ¿no? Aquí me marco un punto Un teléfono móvil Bien Y ahora por aquí ¿Qué es lo que marca? En el mapa Nada chubinadas, ¿no? ¿O no? Vale, esto parece como un lavabo o algo Vámonos Venga, me voy Por aquí puedo bajar, ¿verdad? Vamos Muere Me quedé sin bala Tengo el H eléctrica, compañero Tengo el H eléctrica Para vosotros Para reventaros Kit médico Lo voy a coger, compañero Porque esto Tiene muy buena pinta Y la granada también Vale Solamente necesitaría El trozo de carne ahora Para poder hacer A ver si A ver ¿A cuántos cortos? ¿Dónde va? ¿Dónde va con el tabacubo? Madre mía, tío Este tío Toma una droga muy mala, ¿sabes? Venga ¿Llave de rueda? ¿Pan? Vale Vale, un porazán Pues, está bien Vale, vámonos ¿Me puede hacer el favor De soltar Esta mierda? Gracias Te lo agradezco Vale Aquí no puedo ver esto Así que nos vamos Amigo Lo que hace es atraer a los zombies Y reventarlos What the fuck ¿Esto cuánto hay aquí? Madre mía ¿Cuánto va a matar? ¿A cuánto va a matar? What? 56 Vale Aquí Dale ahí Ahí va a reventar Ahí hay más Dime que si 87 Genial Alga Esto Esto ya La hostia Vale Mátalo ¿Veis por mí, no? Vale Vamos a hacer la masacre del siglo La masacre La masacre Mirad lo que hago con vosotros ¿Veis por mí? ¿Veis por qué? Son malas personas Pero también por mí Cuando no mueven Nivel 40 Bueno Alguien más quiere algo Y luego punto de habilidad ¿Veis por eso? Pues eso Lo que os quería decir Que tengáis cuidado Porque estoy con esto ¿Vale? Esto lo hemos usado siempre Cuando hallamos a gente Fran Me han llamado A los rumores De un superviviente Están formando una especie De sociedad secreta En el colegio Ajá Ajá Muy bien Ajá Muy bien Venga Derrota a los maníacos What? Necesito un cose fúnebre Tío ¿Dónde habrá un cose fúnebre? Un cose fúnebre Vale Aquí la puedo obligar bastante Con el cose fúnebre ¿Vale? Vale Vamos Ahora Ahí Madre mía Vale duro Me están electrocutando todos ¿Eh? Me parece que me están entrando Un poquito De calandre Un poquito ¿Qué pasa? ¡Vale! Flipada Vale Vamos a entrar aquí dentro Tranquilo que ya la asa está un poquito dañada Vale ¿Y cómo entramos aquí dentro? Por aquí, ¿no? Por esta puerta Vale Genial Genial Silla de ruedas Extintor ¿Y ahora están entrando aquí? Estos personajes Tiro 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 de mirado No quiero aquí Vete Vale ¿Aquí qué hay? Casco de fútbol americano ¿Y aquí? Vale Vale Una silla Estoy usando un móvil ¿Dónde está el móvil? ¿Dónde está el móvil? Abrir Dinero Pero el móvil No lo encuentro ¿Aquí qué hay? Ahí una gorrita Hombre Bien Teclado Teclado Pues nada Si no quiere venir el móvil Que no venga Oh oh Se está yendo la luz Vale Y por aquí no era Vamos por lo que veo Ahora Es que parece que están en el techo Me le he dejado tranquilo Al final me quedo yo sin mi espada eléctrica esta rara Vale Es que parece que están aquí dentro Pero se debe de entrar por otro lugar Pues que yo ahora mismo aquí no los veo Vale ¿Por esta puerta? Sí Vale A ver que hay aquí un bate de béisbol Y aquí hay máquina expendedora Dale Dale con el asa Dale compañero Menos mal que tengo el asa Oh qué buena Móntate Bien Dale al pájaro loco Al pájaro loco Al pájaro loco Dale al pájaro loco Dale al pájaro loco Bien Esto es por eso que odio la fuerza organizada ¿Puedes cuidarlo? Maníacos derrotados A ver aquí A este asa le queda poco Le queda poquito Y los mazos los tengo todos Vale Te has encargado bien Porque verás Los illuminati están pringados Hasta la ceja con el deporte Vale Punto de control Alcanzado Vale aquí un trozo de carne Con esto puedo crear algo Carne explosiva Vale vamos a registrar esto Genial a ver que es lo que hay Un hacha Y un lanzador de camiseta No me interesa mucho el lanzador de camiseta Preferiría esto El igualador este Y creo que voy a soltar esto Y voy a coger el igualador ¿Por qué? Pues porque con el igualador Podemos ponerlo también con electricidad Creo ¿No? Tiene cuatro de daño Un, dos, tres, cuatro, cinco El asa tiene cinco Pero no tiene cien por cien de durabilidad Tiene un oso Vale me quedo con este Lanzador de camiseta y hacha Por aquí podría hacerlo Un conjunto Lata de gasolina Vale me la voy a quedar El generador No sé que puedo hacer con el Pero bueno el balón Tampoco Ellos han soltado cosas por aquí Y algo hay que tengo que buscar Porque no lo encuentro No me encuerna Vale una batería Algo más Un cubo Nada ¿No? Total que nos vamos Mazo letal Vale Aquí hay cien dólares Madre mía cien dólares Furi Decía hay que cogerlo No podemos abandonar nada A ver esto se puede abrir Si Quizás haya aquí algo interesante ¿Quién sabe? Camiseta de fútbol americano ¿Nos lo ponemos? Ahí Ahí Venga bien Abre esto La taquilla Compañero A ver que hay Un hacha Ase de bombero ¡Eh! ¿Pies de pavo? Parece Una zapatilla Vale Aquí está cerrado No hay llaves Encontra ¿Qué hay dentro? A ver Talones de fútbol americano Me voy a vestir de fútbol americano Compañeros Y en la cabeza esa Disfraz de pavo No, no Yo no me quiero disfrazada de pavo Que ya bastante tengo Bastante tengo ya A ver Puede que aquí estén las llaves Mira Aquí Bien ¿No se puede abrir esto? Ni cago en su prima Vale Aquí hay algo Teléfono móvil Genial ¿Y las llaves? Pues no sabemos Porque es que Tendríamos que estar Rebuscando todo esto Pero bueno Tampoco nos vamos a perder Mucho, ¿no? Pues no Venga Vámonos por aquí Estoy vestido Con los pies de pavo ¿Sabes? Bien 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 para la nieve Mucho mejor Cogemos por aquí Vamos a ver el daño Que esto hace, ¿no? Hace daño, ¿eh? Lo que voy a probar Es la carne explosiva A ver La carne explosiva Tomad Tomad aquí Dios ¿Qué? Vale Déjame a mí Déjame a mí Ir por la carne Por la carne A ver 83 Allí hay carne Correr 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 de allí Correr de allí Vale 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 Vamos allí Creo que por aquí Vamos bien Pero Vamos a tener que utilizar La fuerza bruta ¿Sí? ¿Sí? Va a ser la zombie Allí hay 3 mil metros Vale Porque por aquí hay uno de los malos No hay que levantarlos Me cago un chico Fuera Fuera de aquí Evidame Vale Toma Toma Te la llevaste Te la llevaste ¿Dónde está el malote? Malote El malote ¿Dónde se encuentra? Aquí hay una llave Vale Llaves de armario Eso quiere decir que por aquí Tiene que haber un armario ¿No? Productos químicos ¿Y ese? Vale Estoy zombie de los malos Oh oh Vale Estoy zombie de los malos Dale Fuera No, 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 no A mí no Mira Os voy a quitar Toda la broma ¿Dónde estáis? Venid Venid Venga Va Venga Te voy a botar bien Te voy a botar bien Te voy a botar Telefono móvil Vale Ha soltado esto Cuando lo tenía que soltar Compañero Mata a este Que es malo Mata a este Que es malo ¿Se han quedado en la esquina ¿Lo puedo matar o qué? Vamos a esperar que venga Come 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 Ahora sí Vamos Morid malditos Vale Aquí no hay café Ni nada Tenía ganas de un cafelito ¿Sabes? Vale ¿Aquí qué hay? Una cafetera Sierra de cemento Vale Esto lo vamos a soltar Y vamos a coger la sierra Te reviento ¿Vale? Limpiador para el hogar Una tubería Venga Que nos vamos Ahí Y el café me lo llevo Y la leche Que me hace falta Vale ¿Qué más debe de ver Por aquí? No Coge la moto sierra ¿Dónde va? Ahí Y un croissant ¡Cruissant pone! Gorro bordado Anda Madre mía ¿Dónde va a ser ese gorro? Venga Vamos por aquí Árbol navideño Campana navideña Venga Nosotros por dónde Vale Nosotros deberíamos de coger Aquí hay algo Bloque de obra Y este camión No lo puedo coger ¿Por qué no? A ver Sube 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 No puedo subir aquí arriba Al techo Pues aquí me marca algo Y esto es un bloque A ver No me quiere perseguir Me ha pesado He pesado He pesado He pesadito Vale Podemos entrar aquí Silla de roble Bate de béisbol Abrir A ver qué hay dentro Aquí ni nada Eh Aquí hay un cuadro De estos raros Vale Lo cogemos ¿No? Bien Silla Silla Cafetera Venga Vamos a meter Coriza ¿Alguien se puede creer Que cambie una cafetera Por un motofierra? Nadie ¿Verdad? Vale Puedes andar Vale Gracias Aquí esto se puede abrir Pero a ver si yo Que torpe eres ¿No? Coge la motofierra Torpe Que eres muy torpe Vale ¿Y aquí qué hay? Nada Un cuchillo de montaña Dentro de un horno ¿La ambulancia? ¿Puedo cogerla? Y Vamos a ir Vale Perfecto Ostras Lo que hay aquí Si yo me pongo encima De la ambulancia Aquí la puedo liar ¿Verdad? A ver ¿Cómo la liamos aquí? No No la puedo liar Porque no tengo nada Tengo el asa Así que yo voy a liarla Yo la voy a liar Yo lo toco Vamos Venga A ver a cuánto tengo Vamos Bien What the fuck Vamos Vale Ahora la tasa dura más Vale 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 Vámonos Venga dale Que quiero Que quiero que ture Vale Vamos Bien Ah el martillo Vamos Aquí hay Un millón de zombies Por lo menos Creo que nunca he llegado A mil No se puede hacer No se puede hacer el record No se puede hacer el record Vamos Hasta que me quede sin arma , ¿verdad? Y yo la que me ha Bravo Otra con cobró Ah buen Qué Huevo Sorry ¿Qué es lo que suena? S Jeremiah ¿Qué es lo que suena? ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Qué bien! ¡Qué bien, compañero! Nos está corriendo bien ¡Muy buena! ¡Vale! ¡Bien! En tanto combi hay gente culpada, ¿eh? Una nota, una nota Vale, por ahí veo que hay alguien más Y que podría hacer más daño ¡Vale! ¡Bien! ¡Por aquí la zombi! ¡Dale! ¡Buena! ¡Muy buena! ¡Muy cuarenta y dos! ¡Uf! ¡Me han dado por ahí todo! ¡Buena! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Fuera! ¡Vamos! Tengo que llegar a mil, ¿eh? No sé si voy a llegar O si podré o no podré Vamos a intentar ¡No! ¡Vamos a intentar! ¡Bueno! 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 ¿Aquí habrá mil zombies? ¡Vale! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Con el martillo de torno! ¡Que buena! ¡Dale! ¡Por aquí más! ¡Dale atrás! ¡Atrás que hay uno malo! ¡Unos de los malos que suelta! ¡Oh! ¡Oh, shit! ¡Oh, Dios! ¡Vaya golpe le he dado a este! ¡Dale, dale al malo! ¡Come un poquito! ¡Bien, bien, tan! ¡Me ha atado con algo! ¿Tú me vas a romper a mí las gracias? ¡No, no! ¡A mí me has roto! ¡No! ¡No, tío, no! ¡Venga, pues ya me voy para el punto de encuentro! ¡Me voy, me voy! Voy para el punto de encuentro porque ya no es lo que era. ¡Quería llegar a mil! ¡Sí que lo intentaremos! ¡Vale, 30 metros! ¡Vale, tengo que coger por arriba! ¡Vale, el punto se encuentra arriba! ¡Sí que tendré que subir! ¡Vale, y si supe por dónde! ¡Por aquí! ¡Por aquí creo que no es, ¿no? ¡Eh, que dispara! ¡Vale, me están disparando para que no llegue al punto! ¡Vale, tengo que entrar en la caza! ¡Tengo que entrar, tengo que entrar, tengo que entrar! ¡Abrir! ¡Vale! ¡Estoy aquí dentro! ¡Máquina de DJ! ¡Vale, con esto puedo hacer algo interesante! ¡Me la voy a guardar! ¡Equipo de música portátil! ¡Vale, vamos a ponerlo tan bien! ¡Vale, lo cambiamos! ¡Cogemos refresco aquí! ¡Aquí una pizza! ¡Bien! ¡Y qué hay por aquí más! ¡Algo más! ¡Vale, chavales! Esto lo vamos a investigar tranquilamente, ¿eh? ¿Vale? Porque llevamos 50 minutos de gameplay ¡Madre mía, lo que hemos hecho! Chicos, espero que os haya gustado este nuevo gameplay, ¿vale? De Dark Rising 4 Como veis, hemos disfrutado muchísimo Hemos creado nuevas armas Tenemos nuevas habilidades Hemos encontrado un laboratorio Ahora hemos encontrado muchísimas cosas, ¿vale? Espero que os haya gustado Estamos ya en el caso número 4 Recordad que son 6 Así que espero que os guste Dejad vuestro comentario, vuestro like Suscribiros al canal de TGN en español En la descripción tendréis tanto Twitter como Facebook Para seguirnos, ¿vale? Si tienes Twitter o Facebook Le das un clic a seguir Y ahí estaréis atentos a todo Activad la campanita de notificaciones en el canal de YouTube Así que nada, espero que os guste Hasta el próximo vídeo ¡Adiós!